Hola, buenas noches, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Estamos otra vez en una transmisión en vivo para ustedes, para informarles cómo va el tema de COVID-19 en Puebla, cuáles son los avances y, bueno, o retrocesos con relación a lo que ha estado haciendo el gobierno federal, el gobierno del estado y, obviamente, las notas más importantes de Puebla y México y el mundo. Amiga Viri Lozano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Acuérdense que estamos transmitiendo de lunes a viernes desde que inició la pandemia en las redes sociales de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, con el afán de tenerlos informados sobre los casos de, bueno, sobre todo del tema de coronavirus, pero también otros casos que están sucediendo en el estado de Puebla mientras la pandemia lo hacemos a través desde nuestras casas por este tema del confinamiento y se pueden inscribir aquí abajo en la transmisión para que les llegue, se suscriben, y les llega la alerta cuando nosotros estemos transmitiendo. Hola, amigo Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Y hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los amigos lectores que se dan el tiempo para vernos todos los días a las nueve de la noche. Saludos a todos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras cuentas de redes sociales. Compártanos, por favor, no sean gachos. Nos pueden encontrar en Revista Rayas, en Periódico Central y en Página Negra, en todas las cuentas de Facebook y también a través de Twitter estamos entregándonos el link de donde vernos y nos pueden compartir. Oye, amiga Viri, pues fíjate que a nivel nacional, México pues sigue este conteo de muertes. El asunto de que rebasemos hoy, por ejemplo, las 15.000 muertes por COVID-19, prácticamente 708 confirmadas en las últimas 24 horas según la Secretaría de Salud a nivel nacional, pues parece que no tienen como vuelta atrás. Los casos positivos hoy estaban confirmándonos hace unos minutos en la rueda de prensa con Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, pues por lo menos hasta hoy se han confirmado, como decíamos, 129.184 casos, 19.897 activos todavía en el país, bastante alto el número de activos y, digamos, se mantienen activos las últimas dos semanas, ¿no? Recordemos que 15 días tardamos, digamos, en todo este tema de que la misma enfermedad se active y esté prácticamente en nuestros cuerpos y tenemos también que hay 53.608 sospechosos en el país y, pues prácticamente también en Puebla tenemos nuestro conteo, amigo Iván. ¿Qué dijo hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa de los casos que tenemos? Así es, mundo, pues ya los casos de COVID están descontrolados, ya son muchos. Aquí en Puebla, pues todavía ni siquiera llegamos al tope de contagios y, pues bueno, mira, para mencionarte un poco del panorama, esta mañana el gobernador ahí, con personalidad de la Secretaría de Salud, mencionaron la cifra de contagios, que ahorita ya es de 4.364 en 136 municipios. Esto es lo que mencionaban de las cifras estatales, ahorita vamos con la tabla que acaban de dar en la red de prensa federal, son 4.364 en 136 municipios y son 633 decesos. Los casos activos que se mantienen son 908 en 77 municipios. Y bueno, en la red de prensa federal, pues ya saben que las cifras varían de las cifras estatales a las federales. El último reporte de la federación es incluso, el número de contagios es mayor que el número que está proporcionando la cifra estatal. Ahorita en Puebla reportan 4.743 contagios y 667 decesos. Estos son 34 más de los que está reportando el estado. Se mantienen 2.414 casos sospechosos por tener contacto con alguna persona que tuvo, que se infectó. Esto quiere decir que casi es la mitad de los casos positivos que todavía se encuentran en estatus sospechoso y 917 casos activos. Afortunadamente, bueno, digamos que podría ser un punto a favor. La disponibilidad de camas es del 52% de las camas generales. Y para pacientes en terapia intensiva que están conectados a un respirador, es del 51%. Recordemos que hace una semana tan solo, mencionaban que la cifra creo que me parece que era lo mismo, 53%. Afortunadamente, la disponibilidad de camas se mantiene de la semana pasada hasta ahorita. Pero los casos se siguen al alta. Todavía no llegamos al punto máximo de contagios. Y bueno, a pesar de eso, pues se provee que ya empezamos la nueva normalidad el próximo 15 de junio. O sea, ya faltan 5 días. Pero bueno, vamos a ver cómo se siguen dando los casos. Entonces, pues recomendamos que sigan los protocolos de higiene en el mundo. Amiga. Perdón. Sí está como muy interesante ese tema de los números. Y explicaba el gobernador de Puebla en la mañana, o más o menos tenemos una explicación a por qué se está dando así. La disparidad. Primero, pues la comunicación entre el gobierno estatal y el gobierno federal, pues no siempre es la ideal. Y además todo el tiempo están actualizando las cifras, ¿no? La verdad es que ya la cifra es muy alta. O sea, 4,743 es muy alta. Llegamos a los 4,000, si no mal recuerdo, el sábado, Iván. Sí, el sábado llegamos a los 4,000. Entonces, subimos ya 743. ¿En cuántos días? Hoy es, ¿qué? Marta ya no es día vivo. Miércoles. Miércoles. Parece ser que si la tendencia es así, vamos a llegar a los 5,000 en una semana y entonces estamos sumando 1,000 casos por semana, ¿no? Y una de las razones también de un poco de la disparidad de estas cifras es que la federación lo toma por lugar de residencia. Es decir, ¿en dónde aparece tu credencial del lector registrada? No por lugar necesariamente es eso. Hay muchas personas que viven, por ejemplo, en la Ciudad de México, que están viviendo en la Ciudad de México, que tienen su credencial del lector de la Ciudad de Puebla, de Puebla o del Estado de Puebla, que no actualizaron y que por esa razón hay algunas disparidades en las cifras, pero pues aún así las cifras son bastante altas, amigo Mundo Velázquez. Exacto, es lo que decíamos. Básicamente, la situación de residencia es lo que se está haciendo en el registro o por eso parecería que el Estado tiene su registro y que la federación tiene más casos. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, de repente hemos estado como, hasta nosotros sorprendidos porque el cierre de datos, el cierre de cifras federal se hace unas horas antes incluso de esta transmisión con la rueda de prensa de López-Gatell y ahí es donde nosotros nos encontramos de repente con las cifras dispares, ¿no? Pero ya lo están explicando hoy por lo menos el gobierno del Estado diciendo este tema, ¿no? Son donde ocurren. Más bien, no registran donde se ocurren. Lo que ocurre es que los registran por los sitios de donde es la víctima. Pero amiga Viri, hay otro tema con relación a Volkswagen. Volkswagen de por sí es, ya lo hemos dicho, en el sentido de que pues es un eje bastante básico para entender la economía de Puebla y sobre todo pues tenemos la concurrencia de muchos trabajadores ahí. Entonces, hay un caso fuerte ahí. Sí, hay un caso fuerte, Mundo. Hace unos momentos la Volkswagen envió, emitió un comunicado de prensa en el que principalmente ellos ponderan en esta información que ya realizaron la sanitización, que estuvieron trabajando el 5% de los trabajadores en el tema del mantenimiento, que ya está todo limpio, que están listos para arrancar actividades el 15 de junio, que hasta el momento no se ha suspendido, ¿no? Vamos a ver, mañana va a haber un anuncio importante, digo, perdón, el viernes el gobernador de Puebla prometió que ese día va a anunciar ya lo final o las decisiones finales sobre la regreso a la nueva normalidad. Lo definitivo, ¿no? Sí, lo que llama mucho la atención de este comunicado o la nota, diríamos nosotros, es que 17 personas empleados de la Volkswagen han fallecido por coronavirus. Al menos tienen que 10 empleados ya confirmados que fallecieron por coronavirus y 7 más están a la espera de los resultados, pero temen que al menos salgan positivos. Ahora, es importante también aclarar que no es que necesariamente se hayan contagiado dentro de la planta ni que esto haya sido por un tema de negligencia al interior de la planta, porque ellos están desde el 30 de marzo fuera de actividades. Entonces, ellos recalcan mucho que fue, pues mientras ellos estaban en sus casas, pues obviamente todos estamos en riesgo por mucho que nos cuidemos, todos estamos en riesgo del contagio. Les voy a decir exactamente qué refiere. Es el comunicado que acaban de enviar hace unos momentos, pues que ahí dice, no obstante que la empresa ha tenido éxito en la contención del virus en sus fábricas, este continúa afectando a la comunidad con los datos obtenidos para el mismo periodo de tiempo con respecto al personal que se mantuvo en sus hogares. Se presentó el lamentable fallecimiento de 17 personas, de las cuales se cuenta con una confirmación de 10 decesos por la COVID-19 y 7 que están en proceso de conocer la causa de muerte. Entonces, bueno, pues es el golpe de la comunidad de la Volkswagen, aunque este comunicado es para Puebla y Silau, no necesariamente tendrían que ser poblanos. Ajá, no necesariamente, o sea, los 17, las 17 muertes que están reportando no necesariamente son solo en Puebla. Ok, porque también eso es lo que de repente podría resultar alarmante. Otro tema que estaba alarmando un poco, amiga Viri, era el caso, este caso bastante complicado, donde también apenas nos llegó el comunicado con relación al Instituto Oriente. Hubo un reporte, bueno, no hubo un reporte, alguien subió un sitio de denuncias anónimas con relación a estos casos, ¿no? Un perfil en Instagram donde suben las fotografías de algunos profesores, algunos alumnos menores de edad, ellos con relación a acoso y denuncias de violencia contra las mujeres, las alumnas y en general amiga Viri. Sí, esta página está desde hace unos días activa, este perfil en Instagram es un tema pues delicado porque hay menores de edad a los que se les está acusando, incluso a ellos de acoso y también a parte de los profesores. Esta cuenta estuvo activa, obviamente pues la comunidad de esa edad que es muy propensa a utilizar esta red social de Instagram rápidamente subió bastantes seguidores. Lo importante es que hay una postura del Instituto Oriente en relación al tema, ¿no? Pues ellos hablan de que se tratan de denuncias anónimas que son difíciles de darles seguimiento, lamentan que haya una exhibición de este tipo, ¿no? Y ellos pues más bien llaman a la comunidad a que si realmente, si están sucediendo estos casos, pues que hagan las denuncias formales, pero sí dicen que pues tendrían que poner más atención en este tema, aceptan que estamos en una sociedad machista, que estamos en un problema de violencia contra la mujer y que pues yo la verdad creo que fue una muy buena postura del rector del Instituto Oriente, ¿no? Llamar a la denuncia y decir que pues no importa que aunque pues está este portal, ellos lo que van a hacer es reforzar ese tema de comunicación y de las medidas para pues decirle a la comunidad, ¿no? Lo importante que es evitar estos temas de acoso y de violencia contra la mujer. Sí, porque sobre todo son temas complicados y son temas que pues han estado presentes ya en la sociedad poblana desde hace mucho tiempo y las mismas escuelas no quieren que se siga replicando esta violencia. Hoy, por ejemplo, el gobernador Barbosa precisamente sobre un tema que ha revivido a raíz de los últimos casos de violencia contra las mujeres, sobre todo en el tema digital, en el caso de Ricardo Forseguedo, este muchacho que fue acusado por la diputada federal, digo, la diputada de la Ciudad de México, Abesandra Rojo de la Vega, pues reviven el tema también de su primo, de Manuel Forseguedo Nader, el de feminicida de Carla López Albert y pues hoy mismo el gobernador del estado pues sí confirma lo que dimos a conocer ayer, el tema del traslado de Manuel Forseguedo y que pues se trata de un tema que obedeció más a un asunto de seguridad porque al parecer pues había ciertos privilegios de este personaje dentro del penal de San Pedro y tenían que empezar a revisar y porque finalmente tenía que estar dentro del penal de San Miguel en Puebla Capital y pues ya llegó, está bajo observación, está en un área donde se le determina la peligrosidad y pues recordemos aparte que tenemos una nueva administración reciente en la dirección de centros penitenciarios, entonces van a checar ese caso. Amigo Iván, hubo otro tema hoy en la mañana también con el gobernador Barbosa sobre la BOA porque habíamos dicho y habían planteado todo este asunto de las críticas, el bloque opositor anti López Obrador o contra AMLO y pues Barbosa también platicó que hoy él mismo tiene su propia BOA y ahorita vamos a ver por qué. Amigo Iván. Así es mundo, pues miren, perdón, así es, como ya vieron hace la BOA de prensa de antier, el presidente López Obrador, para los que no conocen, presentó un documento que dice que según le llegó a la oficina de presidencia que es donde exponen el bloque opositor amplio que es supuestamente una campaña de desprestigio en contra del presidente para revocar el mandato y tener mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones en 2021. Y pues Miguel Barbosa también dice que aquí en Puebla tiene su propio bloque opositor amplio que está conformado por el rector de la web Alfonso Esparza, Fernando Trevillo de la Coparmex, que es el presidente de la Coparmex, incluso Fernando Manzanilla, el secretario de Gobernación, que estuvo con él hace unos meses, pero bueno, ahorita también ya tiene conflicto con él y pues menciona que se pagan algunos votos, algunos medios que están en contra y es una campaña de desprestigio. Entonces es justamente lo que mencionaba el día de hoy el gobernador, menciona que se le dio un mal enfoque a la declaración que hizo acerca de que algunas mujeres desaparecidas en realidad estaban con sus novios, ya incluso la CNDH le dio un apercibimiento para que se retractara o que no hiciera este tipo de comentarios que de alguna manera hacen menos a las mujeres. Entonces, pues sí, el gobernador ya menciona que tiene aquí su propio bloque opositor y menciona que solamente él y la Fiscalía, bueno, en este caso el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado, se encuentran pues haciendo, pues de alguna manera que tienen la intención de hacer estas investigaciones y ya incluso le echó la abuelita a Claudia Rivera, que menciona que aún con sus dos mil policías que tienen, que no se han puesto las pilas para realmente encontrar a mujeres desaparecidas. Eso pues fue lo que hizo, ya pues aquí se puede ver un poquito más del conflicto que trae ya con la UAB, un poco con Claudia, y con la mayoría de personas ya pues aventó la bronca aquí y ya también pues tiene este, digamos, delirio de persecución, que es mentira que hay un bloque opositor contra su administración. Así es, pero amiga, si hay un tema y hay una crítica con relación que hoy hace la UAB, con el sentido de no, bueno, no sé si una crítica frontal, no sé si se la podemos. No lo hace, la verdad es que no lo hace tan directo, o sea, nosotros que tenemos el contexto comprendemos que va como por ese lado, pero aprovechando precisamente este tema de la declaración muy polémica que hizo el gobernador ayer sobre que pues muchos de los casos de mujeres desaparecidas resultan en que se fueron con el novio, ¿no? Como si esto no fuera un problema también de violencia, que lo es. La UAB emitió un comunicado ayer por la noche hablando sobre pues la importancia de no minimizar los casos de violencia y desaparición de personas en el estado de Puebla. Ahora retoma los últimos datos del Secretario Nacional de Seguridad Pública y hoy por la mañana el rector de la Universidad, Alfonso Esparza, también lanza un tuit con una infografía en la que se refleja cuál es la situación de violencia contra la mujer en Puebla, que es bastante alarmante y lo hemos dado cuenta nosotros siempre a través de Periódico Central, Página Negra y la revista Rayas. Y empieza como este tema de nuevo, ¿no? Y otro tema importante que sale de la Universidad Autónoma de... Bueno, perdónenme, antes de irme a otro tema de la UAB, también pues pasó ayer, que no lo hemos mencionado, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una postura contra el gobernador de Puebla y le pide pues no minimizar los casos de desaparición de personas, ¿no? Hoy el gobernador de Puebla en la mañana dice, bueno, a ver, malinterpretaron, como nos está explicando Iván, que hubo una malinterpretación que supuestamente se está moviendo esa. Pero bueno, está el video para que ustedes puedan tomar una... puedan tomar una postura sobre lo que dice. A mí personalmente me parece que, o sea, si bien no se está refiriendo a que todos los casos son, ¿no? O sea, sí está diciendo que hay muchos casos de desaparición, pero que muchos son de mujeres que se van... de personas, de mujeres que resulta que se van con el novio, este... Sí hay un tema ahí, pues, de que no puede dar esas posturas, porque entonces ayuda al pensamiento colectivo, contribuye a este pensamiento colectivo de minimizar la desaparición de las mujeres que digan, ¡ay, de seguro se fue con el novio! Y entonces no hay una búsqueda de las mujeres, ¿no? Exacto. Y en otro tema de la Universidad Autónoma de Puebla hoy, que también tiene que ver con este enfrentamiento que tiene con el gobierno del estado, pues hace unos momentos publica que ya está en remodelación una área del hospital universitario y que esta área va a ser utilizada para pacientes COVID, que va a tener un cupo de 18 pacientes para terapia intensiva. No han dicho en cuánto tiempo va a estar, imagino que pues lo harán de la manera más rápida posible, ¿no? Para hacer la atención, porque acuérdense de todo este conflicto que vino y que me tardaría todo el tiempo para darle el contexto. Pero todo este conflicto, porque si ellos podían, si no podían, que si subrogaban los datos, perdón, los casos no los subrogaban, pero bueno, lo importante es que haya la mayor cantidad de espacios disponibles en el estado para atender a pacientes con COVID y creo que en eso es en lo que nos debemos de enfocar, ¿no? Ajá, es lo que digamos, esperábamos por lo menos de la UAP, ¿no? Que hubiera una respuesta en cuanto a operatividad, ¿no? Para que también ellos pudieran ser, bueno, o recibir este tipo de casos, porque como ya lo había dicho Iván, estamos teniendo todavía un 50% de camas ocupadas. Yo siento que ya es un número amplio, aún así, esperemos no llegar al 100% de las camas. Acuérdense que pues todavía nos está calculando el total de la, digamos, de la pandemia o lo que dicen el pico de la curva. Lo vemos, y pero bueno, hablando de eso, hoy, bueno, desde ayer en la noche estábamos confirmando información, amigos, de dos casos, si bien ya teníamos por ahí 99 internos dentro del sistema penitenciario de Puebla que tienen o que ya les dio la enfermedad, la COVID-19, ya ayer otros dos casos más en la noche nos los estaban confirmando fuentes dentro de la dirección de centros penitenciarios, dos casos que aparte yo creo que son un poco alarmantes porque se trata de gente que necesariamente no había mostrado síntomas y son casos de ancianos de más de 80 años, personas que seguían todavía dentro del penal de San Miguel, recordemos que todavía no se ha confirmado cuántos reales van a salir. Los hechos de la amnistía, sí. Exacto. Y entonces ellos pudieron haber sido candidatos para salir por el tema de la amnistía porque finalmente es un tema humanitario para que más de estas personas que están privadas de su libertad probablemente aspiren a salir pero bueno, estas dos personas tenían más de 80 años, estaban en dormitorio O del penal de San Miguel y esperemos que mañana el gobierno del estado explique exactamente qué es lo que está pasando dentro del penal porque primero nos habían mencionado que habían estado en unas áreas que eran restringidas y que no había ocurrido un contacto directo con la población en general pero estos dos internos pues sí estaban en otro dormitorio por lo que pues podría preocuparnos ya existe un espacio es este penal COVID que desarrolla el centro de internamiento especializado para adolescentes el CIEPA y esperemos que nos puedan explicar exactamente cómo está porque ya cada vez está más fuerte la pandemia y a pesar de todo eso amigo Iván va a regresar López Obrador Sí, a pesar de que está el máximo pico de contagios pues el presidente también considera importante o una actividad como esencial salir de gira ya vieron que hace dos semanas hizo su gira al sur del país estuvo en Cancún en Chiapas me parece y justamente hoy en tu mañanera mencionó que tiene planificadas tres rutas en el país una que es la zona más cercana a la ciudad de México que comprende Hidalgo Tlaxcala y Puebla y Morelos son estos cuatro estados todavía no confirma según supuestamente dice que lo va a consultar con su equipo pero pues ya sabemos que eso ya está más que pactado entonces lo más probable es que la próxima semana el presidente tenga su gira aquí o si no pues pero ya lo tiene contemplado mencionaba que tiene incluso la invitación de algunos gobernadores aunque no preciso cuáles pero una de sus rutas es aquí justamente en la zona pues digamos metropolitana la ciudad de México la zona conurbada entonces pues estará visitando con tan a distancia supuestamente esto pues sería la información y pues sí sería la próxima semana en la que tendríamos la visita del presidente yo creo que todavía va a faltar ver realmente cuáles va a ser el itinerario directamente de López Obrador porque recordamos que no se le dan los digamos los escenarios pequeños ni nada digamos este vaya el señor no es sencillo le gustan los actos multitudinarios no sé cuál va a ser el tema digamos de 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 sana distancia que mantenga López Obrador en Puebla y ahí sí qué miedo y qué miedo incluso a los compañeros de prensa cubrirlo porque va a ser seguramente una conglomeración bastante importante que vimos por ejemplo cuando se hizo lo del del Tren Maya si había cuatro o cinco personas nada más pero la verdad es que pues como tú dices también hay mucha gente que le quiere hacer peticiones al presidente que se entera que está aquí y que corren a las a los eventos para pues poder saber o reunirse algo algo con él ¿no? o sea entonces es muy complicado como mantener este tema de si sí pueden este mantener el tema de la sana distancia mire tenemos perdóname agregar agregar también para información esta es una de las rutas que tiene planificadas el presidente la otra comprende Tetig, Mazatlán, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí y tiene otra ruta contemplada que incluye a Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte cualquiera de estas tres rutas podría ser la que tenga el presidente la próxima semana pero pues mencionaba que debido a la cercanía de hecho la primera que mencionó fue esta que contempla Puebla pues es una posibilidad menciona que ya este jueves o viernes ya va a tener otra reunión entonces ya pues sabríamos a fin de cierta qué día exactamente va a estar visitando Puebla y pues también que mencione cuál va a ser el proyecto ¿no? porque pues tendría que inaugurar algún proyecto para hacer su visita ok amigos fíjense que está la gente que está conectada saludos a Luis Gabriel Rodríguez a Eric Botello a Maribel Viñas a Notita Luis la gente que está por ejemplo Lauris Pran a la gente que está con Ni Ángel también que está en Página Negra también conectados en Periódico Central una de las antes de irnos un poquito amiga Viri nada más para clarificar una de las dudas que están planteando la gente es ¿qué se va a poder hacer el 15 de junio? ¿cómo va a estar la nueva normalidad y cuál es lo que se espera del gobierno del estado? mire la verdad es que está yo creo que es un tema como muy importante porque muchos tienen dudas sobre qué va a pasar las actividades definitivas las va a anunciar el gobierno del estado el viernes porque depende de cómo va nuestra curva de contagios lamentablemente es que no hemos empezado a descender es decir si no hemos empezado a descender eso quiere decir que no hemos llegado al punto más alto de los contagios estamos en un promedio de 200 contagios diarios entonces con base en esto seguimos altos lo que han anunciado hasta este momento es que a partir del 15 operaría la Cruz Roja la Volkswagen con el 30% de sus trabajadores y que se permitiría la operación de restaurantes de las terrazas al 30% de su ocupación nada más eso es lo único que han ah bueno y los hoteles que ya incluso están este algunos ya están trabajando y que se permitirían al 30% de ocupación y eso no es para un tema de turismo es para un tema de laboral nada más ¿no? ahora eso es lo primero que informó el gobierno nosotros hemos publicado una infografía que van a poder ver que es la infografía que le pasan Olivia Salomón la Secretaría de Economía a los diputados locales para explicarles cómo va a ser la nueva normalidad y me llama muchísimo la atención que también contemplan iglesias o reuniones clericales o que tengan que ver con fiestas patronas bueno con el culto religioso al 30% tianguis al 30% les decía lo de los restaurantes a un 30% el hospedaje al 30% parques y deportes individuales al aire libre al 30% y bueno la activación de la industria automotriz la minería y la industria de la construcción que eso ya era un decreto a nivel federal desde el 1 de junio y que después la retrasaron al 15 me llama muchísimo la atención que pretendan que abran los restaurantes aunque sea el 30% y los tianguis sobre todo porque es algo o sea que me parece más una decisión política que una decisión del tema de COVID ¿no? ahora esta es la propuesta no es definitivo hay que esperar al viernes a que nos digan cuál va a ser el definitivo de con qué vamos a abrir porque ya estamos a nada amigos entonces hay que hay que estar pendientes de toda la información sobre todo la gente que me estaba hoy me estaban buscando algunos locatarios de centros comerciales porque ya querían abrir prácticamente les dije pues bajo riesgo de que protección civil venga y te causó hoy amigo Iván hubo por ahí un dato que nos faltó que creo que fue cerraron varias canchas deportivas ¿no? ah sí que ya está las soldaron las soldaron así es sí de hecho fueron tres en total justamente hoy el ayuntamiento de Puebla anunció que en distintos puntos de la ciudad de Puebla hicieron sus recorridos los elementos de protección civil y fueron en total 13 espacios deportivos es muy lamentable por ejemplo porque hay en cuatro hubo canchas deportivas que las tuvieron que soldar porque la gente pues seguía reincidiendo a pesar de que les hacía el procedimiento de que se retiraran en Analco por ejemplo mencionaban que aquí soltaron las canchas lo quitaron y lo volvieron a soldar entonces pues sí miren les voy a mencionar cuáles son algunas de las colonias bueno fue Analco en la Margarita bueno en estas dos fueron una de las principales donde la gente reincidió cerraron las canchas y las volvieron a abrir entonces sí pues la verdad es que lo hemos visto en redes sociales nosotros mismos hemos reportado que se siguen llevando a cabo estos torneos de fútbol y pues la verdad es que son bastante aglomeraciones es muy difícil sino que imposible que se pueda mantener la distancia pero bueno sigue sucediendo ya este por cierto para los que no estaban enterados ya incluso se abrió una cuenta de Instagram donde están exponiendo a personas esta de co-idiotas entonces pues ahí también hay muchas personas que están en fiestas o que se van de vacaciones y bueno esto ya mencionaron que algunas personas siguen realizando torneos de fútbol y no nada más que han desacatado esta medida también algunos negocios que siguen vendiendo bebidas alcohólicas en botella abierta regularmente cada lunes el ayuntamiento proporciona un comunicado donde al menos unos cinco negocios durante el fin de semana son clausurados por vender estas bebidas durante la contingencia así es amigos pues vamos vamos a estar pendiente de este y otros temas más de lo que nos estén comentando ustedes sigan haciéndonos llegar sus dudas sus datos de qué información necesitan y nosotros acá los estamos estaremos tratando de informarles a cada noche como siempre a las nueve de la noche gracias amiga Viri gracias amigo Iván adiós a todos nos vemos mañana a las nueve de la noche nos vemos mañana a las nueve de la noche en Página Negra Periódico Central y Revista Reyes bye hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.